Hola, muy buenas tardes, 1 y 57 de la tarde y es hora de que ustedes conozcan las noticias del arte, la cultura y el entretenimiento en el Gran Santander. Inicio contándoles que en la vitrina de Anato, en Corferias Oriente Noticias, se encontró una chiva que fue llevada por la gobernación de Santander. El vehículo que fue construido hace más de 60 años ha llamado la atención de visitantes de varias regiones del país, que por supuesto aprovechan para tener un recuerdo.